Cómo han pasado los años Cómo cambiaron las cosas Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez Cómo han pasado los años Qué mundo tan diferente Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Sí, parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos vimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar Cómo han pasado los años Las vueltas que dio la vida Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Lo nuestro Muchas gracias Aplausos